Convivencias vocacionales en la diócesis Dentro del objetivo pastoral prioritario de este año, que es trabajar con los jóvenes preparando la Jornada Mundial de la Juventud, se están preparando unas convivencias vocacionales con jóvenes. Están dirigidas a jóvenes que se preparan para recibir el Sacramento de la Confirmación en su segundo curso de catequesis y se van a realizar por arciprestazgos durante la mañana de un sábado. Este fin de semana se celebra la correspondiente en los arciprestazgos del Cinca Medio y La Litera y tiene lugar en el Colegio de Santa Ana de Monzón. Y la próxima semana serán en Barbastro, en el Colegio San Vicente de Paúl. El día 12 será para los arciprestazgos de Ribagorza, Sobrarbe y Somontano. Curso de preparación al matrimonio Recordamos que el próximo lunes, día 7 de febrero, comienza en Barbastro un nuevo curso de preparación al matrimonio que se prolongará hasta el día 21. Este curso es una oportunidad para prepararse a recibir con más conocimiento el Sacramento del Matrimonio y ayuda a los novios a plantearse el nuevo modo de vida que van a asumir con su compromiso matrimonial. El curso consta de siete encuentros o reuniones que se distribuyen así, lunes, miércoles y viernes durante dos semanas y el lunes de la tercera. Comienzan a las ocho y media de la tarde y tienen lugar en la Casa Parroquial de San Francisco de Asís, calle Graus 10 I. El próximo día 12 de febrero se celebrará en Zaragoza la novena jornada de reflexión dentro del tema general La religión en la escuela. El tema propio para este año, la competencia espiritual y las conferencias y talleres de trabajo serán en el Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza. Campaña de Manos Unidas, domingo, día 13 de febrero. Anunciamos dos vigilias de oración que se van a realizar el próximo día 11 viernes, día del ayuno voluntario dentro de la campaña de Manos Unidas. También en los colegios se celebrará la Operación Bocata, ese mismo día. Las vigilias son una en Barbastro a las ocho de la tarde en la Capilla de la Casa Amparo y otra en Monzón a las siete y media de la tarde en la Iglesia Concatedral de Santa María. Recordamos también que la colecta especial para esta campaña de Manos Unidas se hará en todas las misas del próximo domingo, día 13 de febrero. Fiesta de la Virgen de Lourdes. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes invita a participar en la Eucaristía que se celebrará el día 11 de febrero en la Iglesia de San Juan, en Monzón, a las 11 de la mañana. Y en Barbastro, al día siguiente, día 12 de febrero, se celebrará el tradicional Rosario de Antorchas en la Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís. Dará comienzo a las siete de la tarde y a continuación se celebrará la Eucaristía anticipada del domingo. Este rosario recuerda al que se celebra todos los días por la tarde alrededor de la Basílica de la Virgen de Lourdes en memoria de las apariciones de Santa Bernardita de Subiro en la Gruta de Masabiel. Antes de iniciar la oración se podrán adquirir las velas propias traídas desde Lourdes para participar en la procesión.